Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Yo que sufro aquí en mi pecho, este cruel tormento que me da tu amor Y que pase lo que pase, este pecho amante es nomás de ti Y que digan lo que digan, este pecho amante es nomás de ti Aunque yo quisiera, no puedo olvidarte, porque vas dentro de mí ¡Gracias! ¡Gracias! Suave que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel y pagarte con una traición Eres como una espinita que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Suave que me estás matando, que estás acabando con mi amor Sin un amor La vida no se llama vida Sin un amor Le falta fuerza al corazón Sin un amor El alma muere destrozada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar Me olvido Sin un amor El alma muere destrozada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor no hay salvación No me dejes de querer Te pido No te vayas a ganar 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 Me olvido Sin un amor Sin un amor El alma muere destrozada Desesperada en el dolor Sacrificada sin razón Sin un amor Sin un amor Sin un amor No hay salvación No te vayas a ganar 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 Desesperación, cuando un cariño vuela, nada consuela mi corazón, dan ganas de llorar, no es fácil olvidar, al querer que nos deja y que se aleja sin compasión. No puedo comprender, que cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder, lo mismo pierde un hombre y una mujer. Lo mismo pierdes tú, no has ganado mucho, has perdido igual. No puedo comprender, que cosa es el amor, si lo que más quería, si el alma mía me abandonó. Pero no hay que llorar, hay que saber perder, lo mismo pierde un hombre y una mujer. Después de tantos, soporta la pena, de sentir tu olvido. Después que todo, te lo dio mi pobre corazón herido, has vuelto a verme, para que yo sepa, de tu desventura. Por la amargura, por la amargura, de un amor igual, al que me distes tú, ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste. Has de saber, has de saber, has de saber, has de saber, que de un cariño muerto, no existe rencor. Y si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste, solo cenizas, hallarás de todo, lo que fue mi amor. Ya no podré, ni perdonar, ni darte, lo que tú me diste. Has de saber, has de saber, has de saber, has de saber, que de un cariño muerto, no existe rencor. Mas si pretendes, remover las ruinas, que tú misma hiciste, solo cenizas, hallarás de todo, lo que fue mi amor. Solo cenizas, hallarás de todo, lo que fue mi amor. Así que... Se... Conocí, coiffacion будет ashecer. Se... lo que vivió la... Falte... Se... Solta... Se... 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 Ya me convencí, que seguir los dos es imposible ¿Qué le voy a hacer, si al buscar tu amor me equivoqué? Debes de saber, que ni tú ni yo nos comprendimos Y este es el error, que ahora con dolor, pagamos los dos Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves, y esta verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes No lo quiso Dios, somos diferentes Tenemos que olvidarnos de este amor, porque un amor así no puede ser Si somos diferentes ya lo ves, y esta verdad destroza el corazón Hoy te digo adiós, me alejo de ti serenamente Todo es por demás, no lo quiso Dios, somos diferentes Toda una vida Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Pero junto a ti Toda una vida Estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Y la vivo por ti No me cansaría No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre Pero siempre, siempre Crece en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo No me importa en qué forma, ni cómo Tan fin Exacto No me cansaría De decirte siempre, pero siempre, siempre Crece en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida, me estaría mimando Te estaría cuidando, como cuido a mi vida Que la vivo por ti Tus besos se llegaron a recrear Aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión Mi vida loca Las horas más felices de mi amor, fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar, que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir, tanta dulzura Las horas más felices de mi amor, fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar, que si te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir Amor perdido Y no me cansaré de bendecir Y como dicen es cierto que vives dichosa sin mi Vive dichosa Y si otros besos te den la ternura que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más que en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy Buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte? Un trovador Vive tranquila No es necesario que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que vive el placer Que vive el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Esa es mi suerte Esa es mi suerte Y pago porque soy Buen jugador Tu viví el amor Tu vivís más feliz Esa es mi suerte Esa es mi suerte Esa es mi suerte ¿Qué más puede decirte? Un trovador No es necesario que cuando tú pases Me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que vive el placer Que vive el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que vive el amor He perdido para siempre Lo que fuera de mi vida El gran amor He perdido por cobarde Lo que tanto venero mi corazón Yo no quise hacerle daño Ni llevarla por caminos de dolor Y hoy me alejo como extraño Dando paso a la razón Aquí estoy Aquí estoy Entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol Todo se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón Lo que nos stigma no me lo arrastra Lo que no hay Y cuanta lo que no este Lo que no hay Es de la luz Que solo y no hay Lo que no hay Lo que no hay Aquí estoy entre botellas Apagando con el vino mi dolor Celebrando a mi manera La derrota de mi pobre corazón Y si acaso ya inconsciente Agobiado por los humos del alcohol No se burlen si le grito Si entre lágrimas le llamo Todo tiene su razón